Una de cada lado en este arranque, Abel de cabeza, no pudo tampoco Emiliano Rodríguez para Boston River Y va otra vez Peñarol, cambio de frente que llega para el futbolista Aguirre Ganay Aguirre Ganay hasta el fondo, Matías que la sirve, busca Abel, busca Abel, busca Abel, cabelló Abel, es un crack ¡Gol! 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 ¡Gol de Peñarol! Abel Hernández está en un momento sublime, todo lo que cae en el área rival El pandense se encarga de transformarlo en oro para Peñarol Centro del basquito, cabezazo letal de Abel Hernández Cuarto minuto en el campeón del siglo, abre la cuenta Peñarol Abel Hernández de cabeza, dice Peñarol 1, Boston River 0 Y cuando está clarito, está clarito Y yo creo que hay que aprovechar esa claridad Y Darío Rodríguez lo sabe Y Darío dice, tírenla al área Tírenla a Llovidita, que Abel va a estar Y se la tiran y está Y cae donde está él, no Va a buscar, sino cae donde está él Y después cabecea como lo dio En la primera metió Parietal derecho, la cambió al palo izquierdo Acá al revés, Parietal izquierdo al palo derecho La puso al ladito, nada que hacer para Silva Llegó la apertura por derecha, pasó muy bien el bajo de Regaray al ataque Que sin mirar y de primera mete un centro subidito al primer palo Pero el anticipo de Abel Hernández es sublime Le gana a los agueros de Boston River, la pone al segundo palo abajo El arquero Silva la ve pasar Pero nada puede hacer Y Peñarol allá en el camino a la victoria Con este gol tempranero de Abel Viví la emoción del fútbol En tuya y mía por el espectador Abrazo grande para Marcelo Para Mauricio, para Javier, para Cristina Para Carlos, para Julio y para tantos otros Que nos escriben a través del Instagram Arroba tuya y mi 810, gracias por la sintonía Balón profundo que juega Peñarol Abel Hernández logró bajarla para Guirregaray Que otra vez desborde y le va a servir El vasquito amaga, el vasquito la juega el corazón del área Y el cabezazo de Mancilla Y la corre Abel por el segundo palo ¡Golazo! ¡Gol! ¡Gol! Abel, Abel, Abel Abel Hernández está absolutamente desacatado Levantó a Guirregaray otra vez desde la derecha Al primer palo la fue a buscar Mancilla No conectó bien pero en el segundo palo Prácticamente sin ángulo Sacó un zurdazo Feroz el pandense que está con la pólvora Con la pólvora por demás seca Abel Hernández aparece para poner su doblete en 12 De este primer tiempo Peñarol 2 Boston River 0 Es una locura lo de Abel Hernández Y no me hable más de fútbol moderno, fútbol antiguo Peñarol sabe cómo tiene que jugar Llega a tres cuartas canchas La mete al área Hay un 9 que la mete adentro Problema solucionado Por arriba gana todas Abel Hernández Que incluso es el que arranca la jugada Ganándole en tres cuartos de cancha Valdez para abrir por derecha Y otra vez el Vasco la mete prácticamente sin mirar Mancilla la peina Y en el segundo palo Abel Hernández Vio que lo ahogaba Silva Y dijo yo lo mato Y que sea lo que sea Y la clavó con un zurdazo brutal Que se mete por el primer palo Que deriva en el segundo Pegando en la pared de la red Para que Peñarol ponga el segundo tanto Y habrá dos goles de ventaja Aquí en el campeón del siglo Viví la emoción del fútbol En tuya y mía Por el espectador Y aquí hay córner para el Sastre Que busca el descuento Cinco del segundo tiempo Ahí viene el centro Cerradito Cerrindo, lindo, lindo Pelota en el área Yala está gol Gol Chafranco Gol De Boston River A Yala Llegó el centro Desde la derecha Con pierna izquierda Por parte del futbolista Muñoa En primera instancia Cabece un hombre De Boston River Que no la pudo meter La pelota quedó bollando Y la empuja Yala Cuando había caído Su marcador Jonathan Rock Cinco, casi seis Del segundo tiempo Descuenta el Sastre Gana Peñarol Pero ahora dos a uno Apareció Yala Para Boston River Y un partido Que estaba totalmente Cerrado y liquidado Termina siendo Una jugada increíble Porque la verdad Tenía dominada la pelota Saltaron todo Rebotó los dos Que estaban en el piso Y le quedó a Lalla solo Solito No lo marcó nadie Dos a uno Ahora sí hay partido Un centro preciosamente ejecutado Cae de manera Así complicado A la defensa de Peñarol No puede salirte Abocardoso Caen los hombres Sabrá que revisar algo raro Para mí no hay nada La pelota deriva En la Yala Que de punta La manda a guardar Y encuentra A Boston River Por arriba Por la pelota Aquí está el descuento Que necesitaba El Sastre Y el partido En cuanto a la incertidumbre Del resultado Viví la emoción Del fútbol En tuya y mía Por el espectador Se confía